Bueno, vamos a aprender a hacer una lasaña Para lo cual vamos a necesitar Es una caja de 500 gramos de lasaña Y les recomiendo que usen esta que tiene la orillita como ondulada Porque es la que hace que no se pegue la lasaña Después voy a decir como se cose Vamos a necesitar espinacas Champiñones Dos jitomates, cebolla, ajo, nor suiza Y para decorar todo el tiempo es el queso manchero Bueno, vamos a empezar porque les voy a enseñar como se limpian los hongos Hay que quitarles así, con un cuchillo y jalar No hay que lavarlos Ya ven que limpios quedan, no necesitan mojarlos Porque si los mojan se humedecen Entonces hay que hacerlo Perfectamente Ahí va Esto No los laven por favor Y de la patita del hongo quitarle la orilla Y eso es todo Ya vieron que punto quedó Ya nada más lo pican Bueno, conforme la receta Y las espinacas ya están Ya les quité la raíz Ya las lavé Ya tengo un video de como se lavan Así es que por favor chequenlo Pero nada más se lavan una a una Se les quita la tierra Y se ponen a remojar con sal O con un desinfectante Y entonces vamos a comenzar a poner A cocer nuestra pasta Ya está hirviendo el agua Ya le pusimos sal Ahora nada más le voy a agregar Seis hojas de lasaña Vean el tamaño que tienen Y duplican su tamaño A ver, ahí está Se pone así Como en forma de reguilete Cuatro Cinco Y seis Este salió un poquito más grande Pero ahorita que se aguade ya entra La vamos a dejar exactamente Dieciocho minutos A partir de ahorita Y mientras vamos Aquí ya tengo En este sartén tengo aceite Porque voy a freír Voy a freír Este cebolla y chile Porque ahí voy a hacer La espinaca La espinaca no se sirve Así nada más Como mucha gente acostumbra Que nada más la La este La pone a sudar Y ya no Se tiene que sazonar Porque si no se sazona No sabe a nada Sabe insípida Entonces a ver Ahorita ya le voy a poner Un poquito de No suiza Y No voy a dejar tantita Que sea citron De la cebolla Acá En la otra olla Ya tengo Voy a pasar acá atrás La olla La lasaña Voy a ver si ya entra Esto Ya Entonces Entonces ya aquí Ya tengo esta olla Le voy a echar Aceite Porque voy ahí Voy a freír Lo que voy a moler El jitomate Que ya habíamos quedado Lo que voy a hacer Ahora nos pasamos Un poquito para atrás Porque esto va a saltar Y ahí se va a sazonar también Para hacer nuestros champiñones Esto lo vamos a dejar Unos diez minutos Aquí ya está Ya se está quemando Le faltó un poco de aceite Bueno no quemó Y vamos a Agregar aquí Para la espinaca Van a ver Lo que se va a hacer Nada Se le baja la flama Y la tapamos Para que empiece a sudar Y Al dato lo que Duele Al dato lo que sigue Bueno ya Ya vieron Ya como mermó Las espinacas Se hizo nada Entonces ya Este Las vamos a dejar ahí Porque con esto Vamos a preparar Nuestro Nuestra lasaña Y Ahora Ya 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 se Ya está bien Sazonado Nuestro jitomate Lo que vamos a hacer Ahora es agregarle Los champiñones Y lo dejamos Hasta que Se seque O sea que queden secos Los champiñones Se nos quedó uno Entonces lo termino de Y así Porque como El champiñón Suelta mucha agua Entonces vamos a esperar A que se sazonen Super bien Y A que se seque Que no tenga Casi nada de caldito Ya la La lasaña Se sigue cociendo Queda falta En unos minutos Ya vieron Como ya aumentó De tamaño Entonces ya Van a ver Que delicia Vamos a preparar Ya tengo Los dos guisados Ya hechos La lasaña Ya también Ya lista Este Un té De mantequilla Mi Mi molde Con el que voy a Meter al horno Entonces vamos a hacer esto Vamos a acomodar En la parte de abajo Dos Vamos a poner dos Vamos a poner Vamos a poner la lasaña La vamos a repartir a lo largo De la La lasaña Perdón La espinaca A lo largo De la De la pasta Que es nuestra lasaña Y Vamos a Agregar Queso Queso en Toda esta parte Queso Se pega un poco Queso Queso Y este por ejemplo Lo partimos en dos Para Nada más Para que a todos Le llegue el queso Ahora ponemos otra Capa Una Dos Y Vamos a agregar El champiñón Ya como salió Seco Tampoco seco Sino que se le Estara lo caldoso Vamos a repartir Por toda la lasaña Aquí Le pusimos Ahora igual Queso Queso Vamos a poner ya tres Queso 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 también aquí Porque este es el chiste De la lasaña Es que lleva mucho queso Del manchego Del que a ustedes les guste Vamos a la última Bueno ya la última Que es la que va a entrar al horno Miren esta por ejemplo Se nos rompió No importa Nada más La agregamos aquí Y todo sale perfecto Y Esta va a ser nuestra Bueno ya nada más Lo único que nos falta Es poner el queso Para cubrir toda la pasta Ok Porque la lasaña Es lo que tiene Es lo que tiene Es mucho queso Y listo Para meterlo al horno Bueno lo vamos a meter al horno A 200 grados A 200 grados Y en cuanto se empiece a La este a gratinar el queso Es suficiente Porque ya está cocido todo Pasta Guisados y todo Entonces es Lo que está Bueno ya salió nuestra lasaña Ya ven que es rica Ya está doradita Se tardó Exactamente 18 minutos Pero recuerden que es De acuerdo a su horno Al lugar donde viven Todo cuenta Para la Para el tiempo Bueno entonces vamos a cortar Un pedazo Ya vieron ya corté Nuestra Porción de lasaña Que vamos a servir Ya nada más la adornamos Con un Con lo que tengamos Ya ven que ahorita Estamos en cuarentena Y no tenemos mucho Que este De ofrecer Entonces creo que Con eso es suficiente Quedó la lasaña Perfecta Y entonces Recuerden Compartirlo Que es lo que más Me agradaría A mí Que lo que yo les Enseño Lo compartan A miles de personas Bueno No olviden darle like A mi video Y suscribirse A mi canal Nos vemos En próximas recetas Ideas Y todo lo que se nos ocurra Gracias a todos Y todo lo que se nos ocurra